Y un hombre falleció luego de recibir varios impactos de bala mientras se encontraba dentro de su vehículo en Liverpool de Limón. El hecho se presentó durante la noche de este lunes y la víctima fue identificada con el apellido Briones, de 36 años. Según el reporte judicial, el hombre se encontraba cerca de su casa de habitación cuando fue alcanzado por otro carro no identificado, desde el cual dispararon en varias ocasiones.